Oye, estás escuchando al futurístico, oye, como el señor Cruzito, la misteria, la ficha. Fuiste la chica de mis sueños pero ya te tengo, me siento tan completo junto a ti. Pero la relación cambió y tu amor se formó en obsesión. No importa tus caricias con tu actitud, aún no sé si te amo con certitud. Y son tus celos que me quitan el deseo de besarte, tocarte y yo. Nuestro amor ya no es igual, tú rasques, cambiaste y yo. Nena, no me sé. Es más, besarte y yo. Tocarte y yo. Nuestro amor ya no es igual, tú rasques, cambiaste y yo. Nena, no me sé. Eras parte de mí, mi corazón, quería llevarte a otra dimensión. Eras mi bebé, mi luz y mi pasión, era mi estar y mi religión. Pero todo cambió, cuando empezaste con tus celos, mami, todo cambió. Las palabras de te amo, mami, todo cambió. No es que te quiera dejar, pero todo cambió. Los bellos momentos, mami, todo cambió. Fuiste la chica de mis sueños, pero ya te tengo. Me siento tan completo junto a ti, pero la relación cambió. Y tu amor se formó en obsesión. No importan tus caricias con tu actitud, aún no sé si te amo con certitud. Y son tus celos que me quitan el deseo de besarte y tocarte y yo. Nuestro amor ya no es igual, tú rasques, cambiaste y yo. Nena, no me sé. Oye, esto es Fendi, The Fischer, con el señor Cruzito. Y está escuchando The Fischer, The Mystic. Oye, Mayduela.